...se lanzan, acá no se habla nada del régimen de trabajo, del régimen agrario, del régimen textil. Se ha hablado de las mujeres de repente que están muriendo, que son abusadas, que pierden los hijos, pero no se habla de que las mujeres del régimen agrario, de la ley agraria, siguen siendo explotadas más de 12, 14 horas allá y no se habla ni una palabra de eso sobre la constitución de Fujimori que está de acuerdo con todas esas leyes y no hay que olvidar también que el régimen de la ley general de trabajo que se presentó en el Congreso fue firmado por el escano de Acción Popular que tiene una alianza parlamentaria con la congresista acá presente y no se dice nada de eso, es porque es obvio que no se va a cambiar ninguna especie de régimen de trabajo. Ahora, si quieren hablar también de los campesinos, hablemos, que los campesinos salieron a luchar rechazando la minería transnacional, no pidiendo su fiscalización ni pidiendo que haya reglas de juegos claros. Lo que quisieron es que la mina se vaya porque lo que hacen es explotar, es contaminar sus valles, es contaminar sus tierras. Eso es lo que hace la minería transnacional, liderada principalmente por Estados Unidos, que es el imperio norteamericano que está invadiendo toda Latinoamérica y todo el mundo y eso es lo que viene haciendo actualmente. Y con esto se levantaron los campesinos de Arequipa, con esto se levantaron los del Paguazo y por eso es que se levantaron los espartambos. ¿Acaso acá alguien está haciendo alguna campaña de liberación por los espartambos? No olvidemos que en Espinar los campesinos solamente se levantaron porque estaban pidiendo también el rechazo a esa transnacional liderada por Estados Unidos y no olvidemos que la congresista aceptó y votó a favor en octubre del 2012 en digreso de las tropas norteamericanas de este país. Así que no van a decir que no han salido ante el TMP ni siquiera y es evidente que no han respondido nada ni en la deuda ni en el TLC. No ha dicho absolutamente nadie y es obvio que está a favor y que va a seguir con ese contrato. Es muy compañero. Yo solamente quiero terminar. Quiero terminar acá diciendo que el camino, compañeros, lo que viene a apreciar acá a los congresistas son más falsas promesas. Más falsas promesas porque son reciclados del humanismo, porque es lo que están dentro de este partido. No va a estar con los pasados, no va a estar con los pasados del Paguazo. Hay que seguir el camino de la juventud de Palestina, de la juventud del 1, que está en el 4, en el Parlamento. En cuanto a la política de hostilidad, esos son los jóvenes. Esos son los jóvenes que salieron a las calles de la montazada. Y sin embargo, la congresista viene a ofrecernos, la congresista viene a ofrecernos más mentiras. Bueno, ni siquiera en Europa, en Grecia, no ha podido solucionar nada. El gobierno de Tsipras no ha hecho absolutamente nada. Lo que ha hecho ha sido seguir pagando los memorándulos de la troika. Y tiene el pueblo de Grecia muriéndose de hambre en las calles. ¿Y qué nos vengo a decir acá? Que con esa promesa, acá en este país, vamos a solucionar esas cosas. Cuando Estados Unidos manda troja, que no te vayan y nadie dice nada. Habla de México. Habla de México. Y su partido de temprano hizo ni un solo llamado por los estudiantes en este país, en este año que calizó la movilidad. Es una príncipe. Príncipe más, para seguir mintiendo, diciendo que quieren cambiar las cosas. Cuando no es cierto, cuando vienen a decir, prometas, ni siquiera de mis malas, ni siquiera de malas, después de que mis malas se vayan a pelear, que mis malas se caen. Hay que seguir en el camino, y se van a estar en la parte de los jóvenes que me caen. Ya, muchísimas gracias. Veamos que primero se empieza por el respeto, ¿no? El respeto es lo primero para poder no exponer. Y estoy hablando, compañero. Disculpe, pero estoy hablando. Primero está el respeto que les estaba diciendo, y vemos no la forma de exponer. ¿Sí? Así que, por favor, pasamos.